La comida de Argentina es influencia de Europa, particularmente Italia. La comida típica en Argentina es la pizza y la pasta y el pescado. Argentina está al este de Chile y al sur de Bolivia en Sudamérica. Empanadas son similar al calzón o los pletos de mesa. Llenado con mezcla de carne y los ventures con pequeñas piezas. Empanadas son perfectas en pequeño tamaño por las fiestas con conserencias. Una cucharada de aceite de olivia extra virgin. Mitad libra la carne molida. Mitad taza las cebollas en trozos finos. Cuatro tazas salsa de tomate. Una cucharita de dientes de ajo en trozos finos. Mitad cucharita de oregano desherradado. La pimienta degustar. Amasa. Aceite de maíz por cocina. Calenta el aceite en grande sartén sobre, mediano color. Anade la carne molida y cocina hasta morón. Rompe la carne con cuchara de madera por 10 minutos. Anade las cebollas y cocina hasta blando por 5 minutos más. Mezcla en la salsa de tomate, el ajo, el orégano y la pimienta negra. Baja calor mediano, bajo y hirve a fuego lento hasta la mezcla espesa. Aproximadamente 15 minutos. Estira la mesa con rodillo de amasar sobre una mesa legalmente cubriendo de la harina. Corta la masa en los círculos de 3 o 4 pulgadas. Pon aproximadamente una cuchara de suvir de carne mezcla en medio de la mesa y la mesa doblar por la mitad. Humedirse de borde con agua y pellizca con los dedos y cierra el borde. Llena hondo cacerola con el aceite y profundidad de dos y medio folgadas. Calenta el aceite sobre miedo, nivel alto, calor pero no fumar. Cocina las empanadas en lote hasta frugiente y dorado marrón. Da vuelta uno tiempo durante el 4 o 6 minutos. Traslada a los papeles de cocina y escurrir. Recuerda a poner los agujeros en las empanadas. Tortas fritas son las rosquillas. Más o menos bollo que pan, servido con marmelada, normalmente frito en lardo. Dos y cuarto tazas de harina. Tres cuartos cucharadita de sal. Dos y mitad cucharaditas de levadura en polvo. Dos cucharadas de mantequilla. Dos cucharadas grasa de verdura. Una taza de leche. Aceite. Azúcar. Revolve la harina, la sal y levadura en el polvo en el bol. Añade la leche gradualmente, revolviendo y amasando hasta la masa se lisa. Aplana la masa, haz un espesor de una corta pulgada y hace tres círculos de mitad pulgada. Hace un roto en el centro con tu dedo. Derrite grasa en un sartén pequeño. Fríe los panes en un lotes. Fíralo una vez. Cuela tortas fritas en toallas de papeles y esparce con azúcar cuando caliente. Serves tibia. Fíralo una vez. You're about what kind of food you hate. You won't get no dessert till you clean off your plate. So eat it. Don't you tell me you're full. Just eat it. Eat it. Get yourself an egg and beat it. Have some more chicken. Have some more pie. It doesn't matter if it's boiled or fried. Just eat it. Eat it. Just eat it. Eat it. Just eat it. Eat it. Just eat it. Woo!